Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén increíblemente bien. Ahora sí que puedo decir que este es uno de los vídeos que más nervios me han dado grabar porque no hay libreto, no hay noticia que platicar, simplemente es estar platicando con ustedes y abriendo un regalo que me mandaron por ahí que obviamente lo quiero compartir con ustedes, platicar sobre este regalo que no tengo idea de dónde venga, no tengo la menor idea de qué sea y esto me emociona bastante porque me lo hacen llegar personas increíblemente importantes para mí, con las que he crecido durante ya años literalmente y estoy muy emocionada, así que ¿qué les parece si ya dejamos tanto bla 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 y lo abrimos? Porque de verdad yo soy de esas personas que en cuanto me llega algo lo quiero abrir sí o sí, entonces bueno obviamente aquí tengo una caja bastante grande, ya le quité la etiqueta donde venían mis datos, los datos de envío y demás, pero no venía nada de información, no decía qué es y pues aquí tenemos otra cámara en la parte de atrás para que ustedes vean al mismo tiempo que yo que nos sorprendamos porque pues es una caja bastante grande y no no se escucha nada que se mueva adentro, entonces les quiero decir que estoy muy emocionada de platicar así con ustedes tal cual porque nunca hacemos esto, siempre es platicarles alguna noticia de algún famoso, de alguna famosa artista, cantante y demás, a veces los videos no son tan felices como nos gustaría porque tristemente tenemos que platicar de una noticia no muy buena, entonces pues ahora sí que esta es una noticia muy emocionante para mí porque además me pone muy contenta compartirla con todos y cada uno de las personas que me están viendo, entonces ya, ahora sí dejemos este bla bla bla, este wiri wiri y vamos a ponernos a abrir esto porque se ve prometedor, está bastante impresionante, más que nada por el tamaño de la caja, entonces aquí ustedes lo están viendo completamente en vivo, igual que yo esto no está abierto, me llegó precisamente hoy, lo estuvimos monitoreando y no llegaba y no llegaba, entonces vamos a ver de qué se trata, estoy nerviosa, no sé la verdad de qué se pueda tratar, les digo la caja está bastante grande, no está tan pesada porque yo soy bien flaquilla, pero con esto lo pude abrir y pues bueno, viene puro papel, ya lo están viendo en la otra cámara, pero pues, ok, creo que esto es simplemente para proteger y viene esta caja, vamos a hacerla, parece una pizza, me mandaron una pizza, qué rico, yo amo la pizza, yo podría comer pizza todos los días de mi vida, creo que hay algo más porque se siente todavía, este, algo ahí como pesadito, vamos a buscar dónde, dónde deje aquí mi abridor oficial, le quitamos esta cinta, viene súper bien empacado, ustedes lo están viendo completamente aquí igual que yo, no viene absolutamente nada más, que envuelto en un papel burbuja, qué es esto, es como un, vamos a hacer de lado esto, al rato lo recogemos, no pasa nada, viene en una bolsita de plástico, es como, qué es esto, este youtube, voy a llorar, chicos, esto viene de la CEO de youtube, youtube, quiero que vean esto, esto es literal, bueno, no lo van a alcanzar ahí perfectamente ahí lo van a ver, dice youtube, y esto viene de Susan, ella es la CEO de youtube, ella lo firma, y es como, como si fuera un diploma, como un, estoy sin palabras, les prometo, porque dice que exactamente llegamos a los 100 mil suscriptores en este canal, que fue un logro que de verdad, pasamos de todo, ha pasado mucho tiempo, ha pasado demasiados cambios, y esto en serio me emociona, como no tiene ni idea, porque como aquí dice, cada persona que se ha suscrito a nuestro canal, la hemos tocado con lo que hemos creado, y aunque ustedes solamente en ocasiones me vean a mí, y a obviamente a todos los famosos, hay demasiadas personas detrás de este proyecto, personas increíblemente talentosas, que están conmigo, aunque no físicamente, pero que siempre están en comunicación, que siempre estamos tratando de mejorar el contenido, solamente para ustedes, y que llegue esto a mis manos, que físicamente lo pueda tocar, es completamente increíble, obviamente esto se va a mi pared, porque es un logro que que ustedes y yo, pues, llegamos, ¡ay! estoy muy, muy contenta, y de verdad me quiero me quiero tomar un momento para agradecerles a todos y cada uno de las personas que se han suscrito, de las personas que han estado con nosotros a lo largo de todo este tiempo, ¡ay! es una maravilla, no pensé que fuera a llorar con esto, pensé que iba a ser algo, no sé, una playera, un regalillo ahí, X, no puedo creer esto, esto está increíble, increíble, ¡guau!, 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 de verdad, muchísimas gracias a todos y cada uno, haz de cuenta que en este momento, estas 100.000 personas, de hecho ya somos más de 100.000, muchísimas gracias a todos y cada uno, desde la persona número uno hasta ti, que te acabas de suscribir probablemente en este momento, que le apretaste a ese botoncito que dice suscribirte, muchísimas gracias, no sabes lo que significa para mí, para todos nosotros, para todo el equipo de famosos de cerca, es algo demasiado grande, y de verdad siento que 100.000 personas me están dando un abrazo a la distancia enorme que están conmigo en este momento aquí, aunque sea en este cuartito, pero de verdad ha sido una maravilla, ha sido un camino bastante largo, con muchos baches, dificultades, pero de verdad muchas bendiciones, de verdad, gracias a Dios por todo, gracias a ustedes, ¡no lo puedo creer!, estoy súper emocionada, ¡qué felicidad!, en serio, ¡guau!, esto, les voy a publicar por ahí alguna foto de cuando ya lo tenga en mi cuarto en primera fila, se lo voy a presumir a toda mi familia, está increíble, de verdad, no saben, aparte, esto es calidad, y guau, no puedo dejar de decir guau, estoy como perro, guau, 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 y algo venía por acá, también, ok, es una caja negra que literalmente dice YouTube, y ahora sí ya la caja se siente, pues, solita, literal, cajita negra, solamente dice YouTube, que también es una carta, ¡ay, qué bonito papel!, yo soy bien fijada en todos los detalles, así que si algún día me escriben una carta, les prometo que voy a apreciar absolutamente todo, esto también es de YouTube, también lo firma, lo firma Susan, la CEO de YouTube, y dice, un poquito nada más les voy a traducir porque está en inglés, ¿te acuerdas de tu primer suscriptor, de tu número 100 o de tu número 1000? Las probabilidades es de que sí, y por supuesto que me acuerdo de todos y cada uno de ustedes, me encantaría agradecerles por su nombre, si te llamas Juan, Pedro, Juanita, como te llames, de verdad, muchísimas gracias, me encantaría que me dijeran acá abajo cuáles son sus nombres para agradecerles a todos y cada uno de ustedes, de verdad, esto está padrísimo, y ahora sí podemos decir, nos acordamos del suscriptor número 100,000, claro que sí, y ahora vamos por muchísimos más, de verdad, esto no es un diploma, esto no es un reconocimiento, esto es mucho cariño de mi parte, de parte de todo el equipo de famosos de cerca, de todas las personas que nos ven, todos y cada uno de los días, esto es por ustedes, esto es gracias a ustedes, y pues ahora sí, es la placa, chicos, wow, no, no lo puedo creer, esto solamente los youtubers de calidad, no lo puedo creer, es la placa, literal, wow. Presentado al staff de famosos de cerca por haber pasado los 100,000 suscriptores YouTube, de verdad, esto no saben todo lo que significa, estos son ustedes, estos son cada uno de ustedes, aquí imagínense sus pequeñas y hermosas caras, van a estar siempre en mi corazón, van a estar en mi habitación colgaditos, aunque eso se escuche medio, medio feo, pero cada vez que vea esto me voy a acordar de todos ustedes, de cómo es que... que hemos cambiado durante tanto tiempo, al inicio solo era mi voz, de repente tenía que salir yo y decía, santa madre de Dios, pobre gente que me va a tener que ver, que me va a tener que soportar ahora también con los ojos, y ahora de verdad se los agradezco mucho, esto está increíble, en serio increíble, y aunque muchos digan, bueno, esa placa la puedes mandar a hacer en la papelería de la esquina, el simple hecho de que... que alguien te la mande así de sorpresa, significa mucho. Gracias a todos y cada uno de ustedes, los abrazo enormemente a la distancia y aquí vamos a estar, a pesar de todo, y trayéndoles las últimas noticias, no, pensé que fuera a llorar, qué bárbaros, trayéndoles las últimas noticias, las exclusivas de sus famosos, de sus famosas favoritas, cualquier cosa que podamos mejorar, que les gustaría ver en el canal, todo el contenido que ustedes prefieran, déjenlo en los comentarios. Pásenle este video y los demás videos a sus amigos, a sus familiares, a todo el mundo, para que disfruten de este contenido, que se enteren de los últimos chismes, porque ustedes saben que a los mexicanos, a los latinos, estadounidenses, de donde sea, de cualquier parte del mundo, el chisme es lo principal, nos alimenta el chisme día con día, y es una maravilla poder compartir este tipo de noticias alegres, malas, tristes con ustedes, porque simplemente la persona que no se comunica, ¿qué hace? No te puedes comunicar con una pared, la pared no te va a contestar de regreso, y yo cada vez que grabo estos videos, siento que están aquí conmigo, de verdad, muchas gracias, les mando un beso gigantesco a cualquier rincón del mundo en el que se encuentren, muchos besos, gracias, y como decimos, nos vemos muy pronto, bye. Bye.